Lotes baldíos son un problema social para la ciudadanía, pues contribuyen de alguna manera como criaderos de Mosco. El Ayuntamiento capitalino no ha tomado las medidas necesarias a pesar de las cifras de dengue que se han disparado en este año, señala el subdirector de Salud Municipal. Es un tema muy trillado, la verdad. Los Lotes baldíos es un comentario común y corriente. Siguen la misma situación. Mientras no se tomen algunas medidas de que se legislen algún tipo de sanciones o algo, pues seguirán igual para que se puedan sancionar a esos que tienen terrenos baldíos porque es un riesgo tanto para la salud como para la seguridad. Es refugio muchas veces de delincuentes, de malvivientes y eso pone en riesgo las áreas en donde se encuentran los terrenos baldíos. Aseguró que los predios baldíos y enmontados ponen en riesgo la salud de los ciudadanos, pues además de ser un foco rojo de Mosco, son utilizados por malvivientes, por lo que deberían aplicarse sanciones más severas a los dueños de estos terrenos. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Gracias por ver el video.